Hay un cambio de versión de la Fiscalía, un cambio de Tarek William Saad, con el que pretende garantizar la impunidad de la cadena de mando e incluso del mismo asesino, pues hablan de complicidad con respectiva, como que si a nuestro hijo lo hubiese asesinado en tumulto y en un hecho eslave, cuando la verdad es que fue víctima de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil en el marco de la criminalización de las protestas.